Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ask the Experts, presentado por Salinas Valley Memorial Healthcare System. Yo soy Claudia Otero. Estamos en el mes de febrero, así que estamos celebrando el amor y la amistad, pero también a nuestros corazones. Y hoy precisamente vamos a hablar de este tema, pero primero les quiero presentar a Marisa González. Marisa es una manejadora clínica de cardiología del Hospital Salinas Valley Memorial. Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Claro que sí. Hoy tenemos mucho de qué conversar, así que listos. Vamos a platicar precisamente sobre el MitraClip. Este es un procedimiento cardíaco. El MitraClip es un procedimiento mínimamente invasivo que repara una válvula cardíaca con fuga, o sea, una fuga de sangre. Esta es una condición conocida como insuficiencia de la válvula mitral, ¿verdad, Marisa? Y la insuficiencia de MitraClip se produce por el cierre defectuoso de la válvula mitral, que genera una fuga o regurgitación de sangre desde el ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda en cada latido. Esta fuga de sangre genera una sobrecarga de volumen en la aurícula que con el tiempo puede dilatarse y eso puede ser muy peligroso para nuestra salud. Exactamente. Entonces, Marisa, ahí tú tienes un modelo del corazón. ¿Nos puedes mostrar dónde es que está esa válvula, la válvula mitral, y nos puedes explicar cómo es que nuestros cardiólogos conectan el MitraClip en esta válvula? Sí, pues tenemos aquí un corazón. Esta es la válvula mitral. La voy a sacar. Esta es la válvula mitral, como pueden ver, aquí está. Y les voy a mostrar. Aquí tiene el clip, el MitraClip ya puesto. Lo voy a poner para atrás. Y como podemos ver aquí, el doctor hace un pequeño orificio en el lado derecho del corazón, entra por el lado derecho, traspasa al lado izquierdo por otro orificio que hace ahí, y llega al MitraVal, a la válvula mitral. Aquí tenemos la válvula mitral. Y por medio de un aparato similar como a este, como pueden ver aquí, este es el MitraClip o el gancho en español, que es el que vamos a usar para poder corregir la válvula mitral. Entonces, tiene unos pequeños brazos que se abren y se cierran. El doctor entonces introduce, cerrando los brazos en la válvula mitral, lo introduce, abre los brazos, agarra y cierra y deja el clip o el broche introducido. Arreglando ese problema de la válvula. Arreglando así el problema de la sangre. Sí. Muy, muy interesante. Y aquí, Marisa, tenemos otra, bueno, aquí tenemos la MitraClip. Sí. Pueden ver como es de pequeña. Y como mencioné antes, es el tamaño de una moneda de 10 centavos. A mí, miren ese tamaño. Es increíble lo que puede hacer hoy en día con la tecnología, ¿verdad? Y como lo vemos, es un pequeño broche, como un broche que usamos para la ropa. Sí, exactamente. Muy interesante. Gracias por esa demostración ahí. ¿Cuáles son los síntomas de la insuficiencia de la válvula mitral? Los síntomas son hinchazón y la gente se siente cansada o falta de respiración. Ok. En el siguiente video, el Dr. Patrick Zetterlin del Hospital Salinas Valley Memorial nos va a explicar cómo es que él introduce el MitraClip en el cuerpo, en el corazón, en la válvula, pero también lo hace con un equipo. Veamos. Siempre hay algo nuevo en Salinas Valley Memorial Hospital. La más reciente de nuestras novedades es el MitraClip, o Clip de la válvula mitral. Constituye una evolución de nuestro programa estructural del corazón. En este caso, nos proponemos tratar la regurgitación de la válvula mitral, que es un trastorno muy común, reparando la válvula en el lugar en el que se encuentra de forma mínimamente invasiva. Hay varias razones por las que la válvula mitral puede presentar fugas de sangre. Que el corazón sea grande es probablemente una de las más comunes. Cuando esto sucede, los componentes de la válvula en la que se asienta el corazón se separan, y las compuertas de la válvula se alejan una de la otra, lo que crea una apertura entre las compuertas por la que se produce la fuga de sangre. Lo que hacemos en este tratamiento es, literalmente, volver a juntar esas compuertas. La otra condición es cuando el músculo cardíaco resulta afectado. Recuerde que la válvula tiene todos estos pequeños tentáculos que se aferran a ella como un paracaídas. En esta condición, estos pequeños tentáculos no están funcionando bien. Esta condición se produce cuando los tentáculos se rompen o se separan, dando lugar a lo que llamamos regurgitación secundaria. Este tratamiento no requiere que abramos su pecho en una cirugía. Un eco que se introduce a través del esófago guía todo el procedimiento, de manera que nos ubicamos dentro de su estómago para observar su corazón. Vamos a través de la ingle como lo haríamos con un angiograma, pero nos dirigimos hacia el lado derecho del corazón, donde hacemos una pequeña incisión para pasar hacia el lado izquierdo del corazón, que es donde se encuentra la válvula. A continuación, descendemos hacia la válvula y agarramos las compuertas, porque como recordará, el problema es que las compuertas se han separado y permiten la fuga de sangre cuando late el corazón. Así que lo que hacemos es agarrar las compuertas con esta pinza mitral y juntarlas. El procedimiento se realiza con sedación y al paciente se le da de alta a la mañana siguiente. Es tan interesante de que hoy en día ya no es necesario tener que hacer una cirugía de corazón abierto, ¿verdad? Exactamente, sí, sí. Donde tienen que pasar días en el hospital. Días en el cuidado intensivo. Y después la recuperación. Recuperación muy intensa. Muy intensa. Y ahora hacen este procedimiento y el siguiente día regresan a casa. Entran al cuerpo por una arteria en el lado de la pierna. Por la ingle. Por la ingle. Así que es increíble los tiempos en que estamos viviendo ahora con la tecnología. Exactamente. Y ahí vieron a uno de nuestros médicos y a nuestro equipo, bueno, llevando a cabo uno de estos procedimientos. Por lo general, ¿cuántas personas hay en el laboratorio de cateterismo, en el cath lab, cuando están haciendo esto? De cinco a seis personas. Por lo raro están tres médicos, el anestesiólogo, dos doctores y una enfermera y dos técnicos del cath lab. Interesante. Todos tienen una misión, un trabajo muy importante ahí. Exactamente. Cada quien tiene sus diferentes cosas que hacer. Qué bueno. Y como cuánto tiempo dura este procedimiento? O sea, cuando la persona ya está bajo anestesia y comienza el proceso. Pues puede ser de dos a cuatro horas o puede ser 45 minutos, dependiendo. Pero diríamos que de dos a cuatro horas. Ok. Y sé que empezaron a hacer este procedimiento del Mitra Clip en Salinas Valley Memorial en octubre. ¿Cuántos han realizado hasta el día de hoy? Cuatro. Cuatro. Hemos hecho cuatro. Ok. Es un procedimiento bebé todavía. Sí, es bebé. Sí, cuatro. Hemos hecho cuatro. Muy orgullosos de eso. Sí, claro. Muy orgullosos. Estamos ahí a su servicio. Bueno, yo no, pero el equipo sí. Para una persona de que le han dicho que necesita este procedimiento y que tiene miedo, eso pasa, ¿verdad? Nos pasa a todos. ¿Qué le quiere decir usted a esas personas? Yo les quisiera decir que no tengan miedo, que es un procedimiento mínimamente invasivo y el paciente regresa a su casa al día siguiente. No tengan miedo, le va a dar una mejor vida. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Una mejor calidad de vida. Eso es muy importante. Muy importante. Si es que tenga la persona unos 40 años o 80 años de edad. Y evita el corazón abierto. Exactamente. ¿Cuál es el proceso, o sea, para que una persona llegue a someterse a este procedimiento? Es muy importante que si tienes algún, si estás teniendo algún síntoma o tienes alguna inquietud de que a lo mejor tú tuvieras algo como paciente, que vayas a ver a tu doctor. Y tu doctor tal vez te va a recomendar al cardiólogo y te van a hacer unos exámenes. Y tal vez te refieran a nuestros cardiólogos. Y ahí podemos ver si eres un candidato para este procedimiento. El TAVR es también otro procedimiento mínimamente invasivo, como es este otro, que se hace en el CATLAB. Se usa para reemplazar la válvula eórica por medio de un transcatéter. Y quería saber también el WATCHMAN. Sí, el WATCHMAN. El WATCHMAN es un procedimiento también mínimo. Por lo regular, los doctores les dan a sus pacientes una medicina para adelgazar la sangre, pero hay algunos pacientes que no les cae bien. Entonces, este procedimiento es un, introducen un pequeño depósito que se llama el WATCHMAN. Y está, está introducido en su corazón y hace que pueda que evite las embolias. Muy importante. Las embolias o los derrames cerebrales. Derrames cerebrales, sí. Y los strokes. Los strokes en inglés, sí. Y sabemos que los strokes pueden ser mortales también. Sí, claro. Muy, muy importante que la gente sepa de estos diferentes procedimientos que existen hoy que nos pueden ayudar y salvar la vida. Claro, claro que sí. Como usted mencionó antes, se realizan ahí mismo en nuestro CATLAB bajo anestesia. No tienes que ir al centro de operación. Ahí en CATLAB podemos hacer todo. Igual que el MATRACLIP. Y MATRACLIP puedes irte a la casa el día siguiente. Exactamente. Exactamente. Bueno, gracias por explicarnos sobre esos procedimientos. Y queremos felicitar al equipo de, bueno, de cardiología, del CATLAB, de ahí de Salinas Valley Memorial, porque han llevado a cabo más de 110 procedimientos de TAVR. Sí. Bravo. Y ya casi, casi, casi 100 de Watchmen. Así que obviamente eso significa que han ayudado a muchísimas personas. Muchísimas personas. Muchísimas personas. Y les han mejorado esa calidad de vida. Así que felicidades a todos ustedes. Y para más información sobre el MATRACLIP, TAVR o Watchmen, pueden comunicarse con la directora de coordinación de estos programas. Se llama Ann Timberlake. Ann es una enfermera registrada del Hospital Salinas Valley Memorial con mucho conocimiento sobre estos procedimientos. Su número de teléfono está ahí en pantalla. Es el 831-759-1992. Repito, 759-1992. También pueden enviarle un correo electrónico a timberlake.svmh.com. Y si no hablan inglés, no se preocupen. Aún le pueden enviar el correo electrónico en español y nuestros intérpretes podrán ayudar con esa comunicación. Y ahora queremos mostrarle el laboratorio de cateterismo del Hospital Salinas Valley Memorial. Es una instalación con tecnología altamente avanzada que también se puede convertir en un quirófano o sala de cirugía si es necesario, si hay alguna emergencia. Tenemos realmente lo mejor de lo mejor. Ahí están viendo fotos de algunos miembros de nuestro personal del Cath Lab. Como nos mencionó Marisa, hay varios médicos y otros asistentes, enfermeras. Son un grupo increíble. Son proveedores de salud muy talentosos y dedicados a la salud y bienestar de nuestra comunidad. Les agradecemos. Muy dedicados. Muy dedicados. Muy dedicados. Y les damos las gracias por todo lo que hacen cada día por nuestros pacientes, nuestra comunidad. Durante los últimos dos años de esta pandemia, Marisa, muchas personas han demorado la atención médica. Tristemente, es como esta pandemia le ha dado inicio a otra pandemia. Sí. Y muchas personas por temor no han ido a hacerse sus pruebas, sus exámenes o a ver a su médico. ¿Qué quieres decirles a estas personas? Quiero decirles que es muy importante que no tengan miedo, que vengan a hacerse las pruebas que necesiten. Hay mucha gente que no queremos que estén en sus casas sufriendo cuando hay la manera de venir al hospital, de venir a la emergencia, de hacer lo que necesiten para el cuidado de su salud. Por favor, vengan. Claro. Y nuestro hospital, igual que nuestras clínicas, bueno, hay mucha seguridad. Le hacemos las pruebas. Antes de entrar, le tomamos la temperatura. Todo mundo tiene máscara. Todos los empleados del hospital estamos vacunados. Claro que sí. Claro que sí. Y eso es muy importante. Tenemos que repetir eso porque estamos ahí para servir a la comunidad y no queremos que se queden en casa, que sufran un ataque cardíaco, que los síntomas o que esta situación se ponga peor. Y lo mismo, obviamente, con un stroke o un derrame cerebral. Muy importante. Tan rápido que puedan venir, vengan a la emergencia si tienen cualquier síntoma. Vengan, por favor. No esperen. Y también tenemos, sí, claro, y también tenemos telemedicine, ¿verdad? Tenemos telemedicine también. Pueden comunicarse, tener esas citas con sus médicos por medio de su computadora, por internet o por teléfono. Así que siempre hay opciones. Por favor, no demoren la atención médica. Y hablando de atención médica, si usted necesita programar una cita con uno de nuestros cardiólogos, muy fácil. Pueden comunicarse con nuestras clínicas de SVMC Central Coast Cardiology. Tenemos dos clínicas. Ahí están viendo la dirección de Salinas, que es el 230 San José Street, ahí en Salinas, muy cerca de nuestro hospital. Y en Monterrey, la clínica está ubicada en el 5 Lower Ragsdale, en Ryan Ranch, en Monterrey, ahí muy cerca de la autopista 68. El número de teléfono de las dos clínicas es el mismo. Apunten, es el 758-2100, 758-2100. Y repito que para más información sobre el MitraClip, Tavar y Watchman, pueden comunicarse con Ann Timberley, que ella es la coordinadora de este programa. Su número telefónico está ahí en pantalla, es el 759-1992. También pueden enviarle un correo electrónico a anntimberlake.svmh.com. Y antes de concluir, una pregunta muy importante, Marisa. Bueno, Marisa lleva 30 años, 30 años trabajando en el Hospital Salinas Valley Memorial. Primero, muchísimas gracias por su servicio. Gracias, gracias. Bendición. Ha sido una bendición trabajar en este hospital. Ay, qué bueno. Y realmente, muchísimas gracias porque has tenido un impacto muy grande con muchas personas en nuestra comunidad. Pero queremos saber, o sea, ¿qué fue lo que te llevó a llegar a practicar esta carrera? ¿Puedes hablar un poco sobre eso? Ah, sí. Me recuerdo que tenía yo a mis hermanos, somos ocho en familia, y había un hermano que tenía dos años más que yo. Y él siempre jugaba, que era el doctor y yo era la enfermera. Conforme pasaron los años, empecé a estudiar y un buen día llegué con mi madre al Hospital Memorial. Tenía yo 17 años y entré a la sala de espera y el ver a toda la gente ayudar, que tan atentos estaban con mi madre, que estaba enferma. Y yo entonces pensé, yo quisiera tener un trabajo aquí en este hospital. Y mira, después de cinco, siete años, pude agarrar un trabajo en el Hospital Memorial. Por cinco, por diez años trabajé como técnica de EKG y después diez años de supervisora y otros pocos años de manejadora. Ha sido una bendición grandísima para mí. Y lo más bonito, me mencionaste antes, es de que viniste a Estados Unidos como yo y muchas otras personas, otros inmigrantes, sin hablar una palabra de inglés. Exactamente. Pero miren ahora dónde está. Muy interesante. Pero aquí estamos, 30 años después. Gracias a todos, seguimos trabajando. Y usted, haciendo mucho por la comunidad, muchas gracias por tantos años y por su experiencia y por estar aquí y compartir toda esta información con nosotros. Gracias, Claudia, por haberme invitado. Claro que sí, claro que sí. Bueno, este video va a permanecer en esta página de Facebook. Le pedimos que por favor le hagan share y que nos regalen un like. Esta información es muy importante y puede salvar vidas. Por eso es que estamos haciendo estos programas. Exactamente. Así que por favor, ayuden en eso. Gracias, Marisa, nuevamente. Hasta la próxima. Y ustedes, nos vemos el próximo mes. Cuídense. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video